Vamos a ver unos conceptos básicos de comunicación y el esquema más básico en comunicación es un emisor que quiere transmitir una información a un receptor y para ello utiliza un canal, por ejemplo dos personas hablando que utilizan el aire entre ellos para transmitir la voz. Si ampliamos este esquema tenemos que el emisor y el receptor comparten un contexto que puede ayudar a simplificar mucho la comunicación si los dos saben muchas cosas en común la comunicación será más escueta y que además el canal nos va a meter ruido distorsión interferencias puede dificultar la comunicación entonces para ello el emisor codificará el mensaje de forma que se adapte lo mejor posible al canal y el receptor lo decodificará por ejemplo si estamos hablando dos personas y hay mucho ruido pues el emisor subirá el volumen para transmitir por radio una o una emisora de comercial pues se utiliza para subir la frecuencia porque las frecuencias altas se transmiten mejor se adapta la señal para evitar que el ruido y las interferencias impidan que se escuche en el receptor o sea hay un proceso de codificación y decodificación. Normalmente para todas las comunicaciones a distancia los seres humanos utilizamos ahora mismo las ondas electromagnéticas ya sea en forma de luz ya sea en forma de radio pues por ejemplo a través de fibras ópticas a través de cables o en abierto incluso dos personas comunicándose con código de luces con linternas están utilizando las ondas electromagnéticas porque la luz es una onda electromagnética si estamos hablando cerca utilizamos ondas mecánicas el sonido pero en cuanto tenemos que comunicarnos a distancia usamos ondas electromagnéticas. Habrá en el de esquema más simple como he dicho un emisor y un receptor pero normalmente en la vida real el emisor y el receptor van intercambiando los papeles a lo largo del tiempo y una vez uno es emisor y el otro receptor y viceversa. Atendiendo a esta clasificación tendremos tres tipos de comunicaciones que sería simplex que es transmisión en un sentido solo por ejemplo del mando a distancia de un coche dirigido al coche, semiduplex o half duplex en inglés que es que la comunicación es bidireccional pero primero habla uno y luego habla otro como por ejemplo en los walkies de la policía o de los bomberos o en las emisoras de radio de los aviones habla uno se calla habla otro se calla o sistemas como el teléfono que son completamente duplex en los cuales la transmisión y la recepción son simultáneas. Bien poniendo ejemplos de uso de radiocomunicaciones para comunicación y control en los drones en los aviones tripulados de forma remota que también se llaman repas pues tenemos comunicaciones simplex en control de la aeronave como os he dicho comunicaciones simplex en el control de la carga de pago por ejemplo si el drone tiene cámara y queremos mover la cámara para ver una cosa u otra también tenemos un enlace directo en un sentido. Transmisión de telemetría que es comunicaciones simplex en el sentido contrario o sea el avión nos manda sus datos de altitud, velocidad, etcétera a veces superpuestos sobre el vídeo. Luego tenemos vídeo para pilotaje en primera persona que es lo mismo otro vídeo que el vídeo que se transmite desde el avión al centro de mando es simplex en otro sentido. Luego tenemos señales de posicionamiento son comunicaciones simples que van del satélite al avión para el gps y tenemos comunicaciones en este caso half duplex si tenemos que comunicarnos con el tráfico aéreo en el caso de drones muy grandes que tienen que comunicarse con el tráfico aéreo para coordinarse pues utilizan una emisora de radio como los aviones que primero transmite uno luego transmite otro entonces vemos que hay comunicaciones simples en ambos sentidos y comunicaciones half duplex para comunicarnos con el tráfico aéreo. Con esto termino.